¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡L이라는! ¡L Gobierno de Mourinho me lleva en claro! ¡Prua! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Napel online! ¿Cómo estáis? ¿Jugáis hoy? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apanta! ¡Apanta! ¡Qué decisión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Azuelo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Larga! ¡Adiós! 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 ¡Oce! ¡Adiós! ¡Adiós, abiertas! ¡Abiertas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! 1-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2 2-1 2 2 3 1 2 Paz 맞 więcej ¡Maita! ¡Faita! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estáis? ¿Vuelve? 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 ¿Ella quisiera? ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¿Ya lo ves para la baile? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí, sigue! ¡Bien, alientarse, vamos! ¡Dale, dale! ¡Avienta! ¡Aquí, alienta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Aquí, ángeles! ¡Aquí, alienta! ¡Vuelve, vuelve a tocar! ¡Vuelve, vuelve! ¡Aquí, alienta! ¡Vuelve! ¡Okay, vea! ¡Estupción! ¡Fibré! ¡Gol! Vale, por aquí. Una de las dos en el cabello para el barrio. Trini, en cambio. Trini, ahí, yo. ¡Muchas piernas! ¡Segone, por favor! ¡Segone! ¡Sube! Vamos! Ya estás corriendo ¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Oye, ¿estuvo así que estuviste derrochando a Talento unas puchanquitas de truco medígena? ¡Ahora! ¡Que por pena lo pude! ¡Estoy terminando un proyecto en la oficina! ¡Para, pero no hice lo mismo! ¡Estoy en la oficina todos los días! ¡Estoy en la oficina todos los días! ¿Volviste a la oficina? ¡Por el proyecto, sí! Estoy yendo por lo menos tres o cuatro días. De repente, ¿viste a la semana? ¡Chao! ¡Chao! ¡Ah, voy así! ¿Aquí? ¡Está con chiste, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ahh, chau! Es que no voy a cliente porque estoy en la oficia... ...que estoy en la oficina... ...que estoy saliendo a la ocho allá... ...que te pone de repente a la pechanga... ...ah, no llego, nina... ¿Ahora te lo hiciste un par? ¿Ahora te lo hiciste un par de pechanga? Este es la cantera un par de minutos, pues... ...tambazo, estoy cagado. Se le dice así, que más... ¿Esto es lo Marcio? Sí, de ahí ponte ese. Ah, ¿tú estás yendo a jugar? ¿Tú estás yendo a jugar igual? Yo no. Yo me quiero por eso. A mí por este tiempo ahí me quedo. ¿Sabes cómo está? No sé, igual, coro, tiro al piso... ...bueno, pero voy a ver cuando voy a quitar canción. ¡Suscríbete al canal! Buen beton. ¡No vamos ver! ¡No vamos ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Softra no lo vuelve! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No vamos ver! Gracias. ¿Dónde estás? ¡Ay, qué pasada! ¡Ay, qué pasada! ¡Hola! 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 ¿Dónde estás? No, lo estoy grabando. Lo voy a subir en la tarde. ¿Está para subir solo el de este o todo? No, este, sí, por los del posto. ¡Ah! ¡Ah! Es que no traje nada porque yo pensé que iban a transmitir acá. ¿No está transmitiendo? ¡No! ¡No! ¡Robbie! ¡ complications! ¡Oh! ¡Bueno! No, ¿ teachámaras? No, 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 no. ¡Vamos chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡ allocamos más bien! ¡Bravo! ¿Sabes María? ¡Gracias! 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 lassen ! Si vemos una l Tasco dahin ya no tiene ganasar comото ¡Gracias! 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 ¡More not�! ¡Gracias! ¡Lo love, what is going on? ¡Gracias! 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 Parece que ellos quieren ir pero no empezar a rodar. Están tirando los ojos, pero ustedes canto. ¡Gracias! 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 No bueno pues hábale ...de hecho ya, no sé si camináis más de 20 minutos ya que estoy cortando Por eso vía y por eso nos hace no y seguimos... Caminando unos 20 minutos me incurré! ¿Te voy a ir pendiente? No sé si ustedes venganzoh Claro y bueno Bueno, bueno Claro Buenas A ver si osup ahoraото que viale en una en lasolabeitet Más compas, que la chica. ¿Quién lo tenéis? Ya, buena. La hoja, ya. Buena. Yo no sé si se animará la hoja, que como te digo, toda la pena que le he intentado meterle tres calabres. Esto u otra cosa, pero tiene chip. Es que es así lo que haces. Es super fácil que haces en la casa aplasteando, pero esto... Es un día el que estaba en la casa. ¿Ya? Esto lo va a ver. Sí, claro. Sigue. Está al palo. Sí. 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 Igual es el normal en la casa. ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Sí! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¡Aguanta! Monillos. Sí, sí. No, no, se la despeñó, se la despeñó el otro día, se la despeñó a ella y se le salió que esa cuestión es que tiene que estar con la toda semana, es que esta cuestión que no es como el permanente, es que está bastante pensado saliendo con el agua, Hola, macho, 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 calla, costo, One, two, three, cuatro semanas. ¿Anto has numerado? Eh, de hecho compras en el régimen está en el régimen. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.